El sistema de dependencia de Castilla-La Mancha Hoy vamos a presentar los datos del sistema de dependencia de Castilla-La Mancha que corresponden al mes de mayo de este ejercicio que ya nos ha avanzado el inserso y que ellos publicarán en la comparativa de todas las comunidades autónomas dentro de unos días de breves fechas y que como digo ya los tenemos en Castilla-La Mancha por tanto los vamos a presentar De los datos regionales pues puedo decir que el sistema de la dependencia ha tenido un incremento del 30% en el número de beneficiarios y un 18% en el número de prestaciones Es un esfuerzo muy importante del gobierno de Castilla-La Mancha por mejorar el sistema de dependencia mes a mes y sobre todo un esfuerzo muy importante que llega a las personas que llega a las personas en situación de dependencia que llega a las familias y esto es lo más satisfactorio Quiero recordar también que está abierta la ventana de la dependencia Está abierto un número de teléfono y un correo electrónico donde cualquier persona puede solicitar puede hablar de reclamaciones, puede solicitar información, puede hacer propuestas y miren esta ventana de la dependencia que se abrió en octubre de 2016 y se ha recibido hasta el mes de mayo 623 consultas o peticiones de los ciudadanos Estas consultas o peticiones a veces tienen que ver con expedientes particulares En un caso importante tiene que ver con información por ejemplo de traslado de expediente de una comunidad autónoma a otra o cualquier otra cuestión porque siempre le va a contestar un profesional que le puede informar en ese momento de cuestiones que pueda plantear y si no se informa en ese momento nos quedamos con su teléfono o con su correo electrónico para poderle informar en el momento que tengamos la respuesta adecuada a su petición Quiero también insistir en que el sistema de dependencia de Castilla-La Mancha desarrolla más de la mitad del presupuesto de la Consejería de Bienestar Social Es decir, el sistema de dependencia atiende a personas mayores y a personas con discapacidad que tienen grado de dependencia o también que se puede prevenir la situación de dependencia y que asciende a 396 millones de euros Más de la mitad del presupuesto de la Consejería de Bienestar Social va dirigido al sistema de dependencia en Castilla-La Mancha y es un dato importante Quisiera por último destacar las cifras que corresponden a la provincia de Albacete puesto que hoy estamos explicando los datos en esta provincia y así lo hacemos cuando lo hacemos en cada provincia Pues mire, puedo decir que con relación a los datos específicos de la provincia de Albacete el número de beneficiarios de la provincia de Albacete asciende en el mes de mayo a 11.103 beneficiarios El incremento en 23 meses de gobierno ha sido en torno al 30% es decir, similar a la media de Castilla-La Mancha Con relación al número de prestaciones en este momento en Albacete hay 13.694 prestaciones Aquí les puedo decir que se han incrementado un 21% el número de prestaciones tres puntos superior a la media de Castilla-La Mancha que se sitúa en el 18% Los datos más significativos de Albacete son, por ejemplo, el incremento en teleasistencia que asciende a un 89% las personas atendidas por teleasistencia dentro del sistema de dependencia Muy superior, más del doble que la media regional que se sitúa en torno al 43%, como he dicho En Albacete es el 89% O, por ejemplo, la ayuda a domicilio también ha tenido un incremento muy importante en esta provincia donde tiene un 74% de incremento superior al 67% que es la media de Castilla-La Mancha También en los servicios de promoción de la autonomía personal estos servicios MejoraT pues Albacete tiene un 78% de incremento en 23 meses superior al 26% que se ha producido en la media de Castilla-La Mancha Estos son los datos más significativos de la provincia En general, todas las prestaciones se han incrementado Es significado las más importantes, las que más han crecido pero todas las prestaciones se han incrementado y también se ha producido un incremento en las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar En este momento en Albacete hay 3.538 prestaciones económicas Los demás datos, pues las prestaciones ya he dado los porcentajes generales pero si quieren algún dato específico de número de perfectores o de personas según las prestaciones, pues se lo podemos facilitar Por tanto, como digo, la atención personalizada el que lleguen las prestaciones que cada persona necesita este es el objetivo fundamental del sistema de la dependencia llegar más y llegar de forma más ágil a todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha y específicamente a todas las personas que precisan del sistema de dependencia Un sistema que se sigue recuperando que sigue avanzando en positivo y que las cifras de este mes de mayo así lo demuestran Durante los cuatro años del gobierno anterior se aprobó una ley de tasas que no solamente era del sistema de dependencia sino que son tasas que grababan muchísimos actos administrativos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha Entre ellos estaba, por ejemplo, la revisión de la dependencia del sistema de dependencia o, por ejemplo, también estaba la revisión del grado de discapacidad, por decirle o también algunos grababan los informes que se hacían para adopción internacional Es decir, había muchísimas tasas que grababan como digo, actos administrativos Lo que ha hecho el gobierno de Castilla-La Mancha en una ley el pasado mes de mayo de 2016 es quitar un número importante de tasas sociales Es decir, se han mantenido muchas tasas que siguen grabando actos administrativos pero, en particular, las tasas relacionadas con temas sociales se han eliminado ¿Cuáles se han eliminado? Pues, como digo, la de revisión del sistema de dependencia revisión de la valoración de la discapacidad las que tenían que ver con adopción, etc. La cuantía de las tasas era muy, muy variable O sea, no sé si tenemos algún dato Entre 15 y 30 euros Las nuestras, ¿no? Es decir, me informan que en dependencia eran en torno de 15 a 30 euros Algunas podrían llegar a 45, 60 euros dependiendo, como digo, de la modalidad de la tasa Entonces, es verdad que podemos decir que la cuantía de las tasas puede o no ser significativa pero, a veces, también es cierto que para muchas personas el hecho de que haya una tasa pues, lo que les hacía es que de forma disuasoria no solicitaran esa revisión Es decir, porque nosotros sí que es verdad que hicimos cálculos y las tasas sociales realmente no era un incremento importante en el presupuesto de Castilla-La Mancha sino que quizá era más digamos, un indicador disuasorio porque las personas al ver que había tasas pues solicitaban menos la dependencia porque, si no, luego tenían que hacer la revisión y tenían que pagar tasas y, como digo, más que el tema de incremento presupuestario posiblemente podría ser un indicador disuasorio Entonces, las tasas sociales pues han sido eliminadas por este gobierno desde el pasado ejercicio y pensamos que es una de las razones también por las que la gente está más tranquila y se ha producido un incremento muy significativo de solicitudes de valoración y de solicitudes de revisión Aproximadamente, en 2014 el tiempo de espera de un expediente de dependencia podía llegar hasta 14 meses Había algunos que podían llegar a 20 meses y otros se reducía muchísimo Lo que hemos intentado es que el tiempo de espera sea en el entorno de los seis meses para el cumplimiento de la ley Ese es el objetivo y eso es hacia donde todas las direcciones provinciales de bienestar social están tendiendo y tienen que cumplir Hay un descenso importante que ha sido escalonado Es decir, hubo un primer descenso del 30% Estamos llegando al 40% del descenso y muchas provincias lo están haciendo ya en tiempo récord Es decir, inferior a los seis meses Fluctúa Cada mes fluctúan los tiempos pero yo creo que lo importante es conseguir eso conseguir que la persona espere cada vez menos y aproximadamente en torno a los seis meses La explicación de las prestaciones económicas es la siguiente Cuando comenzó el sistema de dependencia es verdad que la prestación más frecuente sigue siendo, ¿eh? Si ven ustedes la prestación más frecuente del sistema de dependencia es la prestación económica La prestación más frecuente siempre ha sido la prestación económica para que los familiares pudieran cuidar a las personas dependientes Ha ocurrido lo siguiente que en los pasados cuatro años de legislatura como he dicho se dieron tres prestaciones Es decir, no se dio ninguna prestación Por tanto, las personas que en 2016-2017 tienen la prestación económica en la mayoría de los casos son personas mayores También hay personas niños con discapacidad pero en un número importante pueden ser personas mayores Y la bajada es por lo siguiente Mire En un 69% las prestaciones económicas han disminuido por el fallecimiento de la persona titular del derecho En un 31% es por acceso a otra prestación por traslado a otra comunidad autónoma por ingreso en residencia etcétera Pero lo que sí que les puedo decir es que en ningún momento ninguna persona que tenga la prestación económica ha sido desposeída de ese derecho Es decir, este gobierno no ha quitado ninguna prestación económica a una persona que la tuviera Ahora, por distintas razones las personas han dejado de percibir esa prestación Estas son las estadísticas que tenemos en este momento Ahora como se está produciendo un incremento de las prestaciones económicas la disminución se está ralentizando Es decir, no aparece quizá en 2015 hubo una bajada importante de la prestación económica pero conforme van pasando los años se van compensando cada vez más las que van disminuyendo con las que se van aumentando hasta que prácticamente pueda ser un dato similar Es un poco la tendencia hacia la que vamos que las que van bajando sean similares a las que se van otorgando y esa tendencia es la que se está consiguiendo cada vez más Pero, como digo lo importante es eso que no se quita ninguna ¿Y cuántas prestaciones económicas se dan? Pues, todas aquellas que los profesionales junto con la familia deciden que son necesarias para el usuario Por ejemplo cuando la persona en situación de dependencia es un niño con discapacidad pues posiblemente la prestación más frecuente sea la prestación económica Cuando una persona mayor se encuentra en un entorno rural en el que no hay otras prestaciones no hay residencias centros de día etcétera pues también lo más habitual es una prestación económica Pero, cuando hay otro tipo de prestaciones pues se valora el profesional junto con la familia y se le da la prestación más adecuada Pues, por ejemplo ayuda a domicilio entrada en una residencia de personas mayores asistencia a centro de día teleasistencia etcétera Que, como digo son las prestaciones que más se adaptan a las necesidades de la persona en situación de dependencia Por tanto no hay una negativa a dar prestaciones económicas más bien al contrario sobre todo hay que darlas allá donde se necesitan que más se adaptan con la visita que más se adaptan